Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo vídeo para el canal. Y como ya ven, está Estefanía en Mecharen, así que... ¡Wow! ¡Para loco! Está impresionante, está ahí... Me enamoré de nuevo. Me enamoré mucho. Perdón Rosa, pero te voy a engañar. Tenemos que cortar la relación Rosa. Lo sé, pero Estefanía me conquistó el corazón. Y bueno, comenzando con este vídeo voy a estar sorteando 3 fichas para el evento de Estefanía. Así que pueden obtenerlo en este sorteo. Así que tienen mucha oportunidad de ganarte en este sorteo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque en mi canal somos una comunidad muy chica y a ser muy chica, muy pocos participan en mis sorteos. Así que suscríbete y participa, ten fe que puedes ganar estas 3 fichas para el evento de Estefanía. Quiero recordar que aparte de poderte ganar la Estefanía, este piloto legendario, también te puedes ganar otros premios más. Ya que vas a estar jugando 3 veces a la ruleta del cofre del evento de Estefanía. Así que aparte de que te puedes ganar la Estefanía, también te puedes ganar otras cositas más para tu hangar y tu cuenta. Así que participa, no pierdas la oportunidad, esta oportunidad y participa. Me voy a estar fijando si el ganador está suscrito al canal. Así que por favor, le voy a decir a todos ustedes, suscríbanse, suscríbanse, hágame caso. Yo me fijo, chequeo eso. Así que tienen que estar, para participar en este sorteo, tienen que estar suscritos. ¿Qué tenemos bueno de Estefanía? Tiene como habilidad innata armas guiadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ella sabe utilizar muy bien las armas de Common Team Launcher, Javalin. Es muy campera. Vamos a decir la verdad, es muy campera la chica esta. Pero bueno, está genial. Me gusta, me gusta, me gusta para mis Dislauchers. Me gusta mucho. Y a su vez, aumenta un 40% más de daño de cualquier arma. ¿Ok? Esto funciona cualquier arma. Aumenta un 40% más de daño. Y la HP, la vida, aumenta un 40% más. Está muy OP este piloto. Está muy fuerte. Lo recomiendo muchísimo. Traten de conseguirlo. Está muy fuerte. Bien. Comenzando con este sorteo. Lo que tienen que poner ustedes, aquí en los comentarios, es tu vid. El nombre que llevas en el juego. Me tienen que decir en qué plataforma juegan. Si es en iOS o Android. Y a su vez, me tienen que comentar. ¿Qué armas y qué robot sería lo ideal para llevar Estefanía? Sí, 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 sí. Como digo. ¿Qué armas y qué robot le pondrías a Estefanía? Y tienen que escribir esta palabra clave como está escrito así, tal cual con el hashtag. Y obviamente, y vuelvo a recalcar, y el más importante paso, porque aunque ustedes llenen todo, si en esto no lo cumplen, no lo van a poder obtener. Tienen que estar suscriptos al canal. Y bueno chicos, esto es todo. Esto está impresionante. Está fuertísimo. Está impresionante Estefanía. Es una barbaridad el daño que hace. No se pueden imaginar cómo hace este piloto. Es uno de los pilotos que realmente recomiendo. Más que nada porque las D-Loucher hoy en día son muy fuertes. También es de armas guiadas, como las D-Loucher y las Havalin. Como ya sabemos, las Havalin es un arma que no está tan expuesto a que te disparen. Disparas más a escondido. Y la verdad que es una barbaridad. Es una locura. Me gustaría haber probado las D-Loucher 16 con Estefanía. Pero lamentablemente no estaba en este server. Y bueno, probamos las D-Loucher 12, las Havalin 6 y 8. Y la verdad me impresionan el daño que hace con estas armas. Además, a su vez probé el Panther y Stalker. Ya que Panther no tiene el aumento de daño en la habilidad y el Stalker sí. Y bueno chicos, me voy despidiendo con un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego, hasta la vista. Bye bye. Espero que te haya gustado. Si te gustó el video dale like. Si no, no. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, hasta la vista. Bye bye. Adiós. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.